9.45 de la mañana, último bloque de este tramo de desayunos informales. Dejamos de lado la educación y nos metemos en el deporte. Correcto, se lo comentamos al arranque del programa. Este fin de semana Uruguay volvió a llevarse un oro y esto fue de la mano de los Teros Seven, que se consagraron campeones del World Rugby Challenger Series, que se disputó en Chile y que por primera vez en la historia de la selección uruguaya de rugby, le permitió clasificar al circuito mundial de Seven. Esto es una competencia a nivel global que se juega durante seis meses, de noviembre a mayo del año que viene, que cuenta con la participación de las mejores 15 selecciones del mundo y se organiza desde el año 1999. Para conocer un poco más sobre esta experiencia, vamos a hablar ahora con Diego Ardago, que es el capitán de los Teros Seven y con Baltasar Amaya, que es jugador. Bueno, bienvenidos. Y antes que nada, bueno, contar los sentimientos de llevarla a la Celeste y representarnos en este mundial, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Sí, hace tiempo que los dos jugamos ya en la selección. Creo que los dos, sí, los dos de sub-20 también. Y precisamente en Seven también ya hace por lo menos tres, cuatro años, ¿no? Sí, por ahí. Y nada, la verdad que haber logrado esto después de tanto tiempo de trabajo es una satisfacción enorme. ¿Cuántos años tienen? Yo 23. Yo 27. Muy bien. Y o sea, bastante jóvenes para... Bueno, no sé cómo son los rangos estadios del deporte. Este es un grupo bastante joven, ¿no? Pero sí, sí, todavía nos queda Ferreda. Bien, bien ahí. ¿Cuál es la expectativa con la que se plantearon en esta competencia, digamos? ¿El resultado que obtuvieron era algo que esperaban o termina siendo una sorpresa? No, era algo que veníamos esperando. Lo venimos preparando hace mucho, ya desde hace años. Y este año empezamos entrenando, como siempre, las pretemporadas, en enero, febrero. Después nos fuimos a Buenos Aires como a un camp de entrenamiento con los Pumas, el equipo argentino, que nos sirvió bastante. Y tuvimos una preparación en Estados Unidos también que todos lo hacíamos pensando en que el objetivo se podía lograr. Era algo que estaba ahí y dependía de nosotros. ¿El nivel de las selecciones con las que competían? ¿Las conocían? ¿Sabían que eran rivales de temer, digamos? Sí, sí. Ya habían jugado con un par de ellos. Este mismo había un par de selecciones que a veces que jugábamos no les habíamos ganado nunca por ahora. Pero bueno, sabíamos que era algo que se podía hacer. Eran todos partidos que se podían ganar, no dependían solo del otro equipo, dependían de nosotros. Y bueno, el equipo, como decía Diego, es un equipo joven, con muchas ganas y mucha confianza. ¿Cómo ven ustedes al rugby en Uruguay como deporte? Si bien no es el fútbol, tampoco es el básquetbol, pero en las últimas décadas se ha ido fortaleciendo un poco, ¿no? ¿Cómo lo ven a nivel popular? Ha dado algunos pasos históricos además, ¿no? Sí, 100%. En mi opinión creo que el rugby acá ha ganado bastante popularidad. Y creo que sin duda fue por todos los logros que fue cometiendo, logrando en estos últimos años, ¿no? Empezando por el 15, que es el principal equipo de Uruguay y cada vez ha logrado ir al Mundial, que es la máxima competencia. Cada vez ha logrado conseguirlo antes, un objetivo antes. Entonces, creo que esto también suma y nada, creo que hace que crezca el rugby. ¿Cuál es la diferencia entre el 15 y el 7? Para quienes no conocemos el deporte, ¿qué tan distinto es? Bueno, es el mismo deporte, pero son muy diferentes. La principal diferencia es que en vez de jugar de a 15, juegas de a 7 en la misma cancha. Pero eso implica, digamos, ser más táctico, ser más intenso. Eso me imagino que sí, que obviamente un deporte físico te va... La deporte física ya de plano tiene que ser superior. Sí, obviamente. No es superior, sino diferente. Porque los jugadores de 15, muchos juegan también acá en el 7. Por lo general, ciertas posiciones, ¿no? ¿Pero el desgaste es mayor? El desgaste sí. Es diferente el desgaste, ¿no? Como decía, es más intenso y por periodos cortos. En el rugby de 15, juegas partidos de 80 minutos. La diferencia está en el... Claro, y quizás es más pausado. Acá tenés partidos de 14, 7 y 7. Y cada secuencia son cortas, capaz que duran 40 segundos, pero es muy intenso. Ahora, ¿ustedes juegan solo en el 7 o juegan en el 15 también? No, juegan en el 15 también. Juegan en el 15 también. Y esto, ¿tienen alguna preferencia por uno u otro? Tiene que ver... Bueno, yo juego solo en el 7. ¿Vos juegas solo en el 15? Yo juego en el 15, después en mi club. Ahí está. Y eso es por las características que tienen ustedes como jugadores. Sí, ahí está. ¿Cómo es el entrenamiento para llegar a...? ¿El 7? Sí. Y en comparación a lo que es el 15, es un poco más... No tanto lo que es pesas y demás. Y de cara al Mundial también, ¿no? ¿Cómo se entrega? Es mucho aeróbico. Como decía Diego, son secuencias más cortas, pero muy, muy intensas. O sea, tenés que mantener acciones, capaz por periodos más cortos, pero constantemente. Tenés más acciones por partido. Y más que nada nos entren en todo lo que es velocidad. ¿A nivel diario todos los días se entrenan? O sea, una semana normal, por ejemplo, sería el lunes, martes y jueves, viernes, por ejemplo. Diego, vos sos médico recién recibido. ¿Cómo compatibilizás eso? ¿La profesión de médico con la profesión de deportista? Bueno, acá está, primero que nada, soy recién recibido ahora en agosto. O sea, tampoco es que tú tenía que ejercer. Pero tenías un internado, tenías seguramente... El internado, sí, lo justo terminé ahora. Y, bueno, los chicos saben que se me complicaba bastante. Tenía que faltar algunas prácticas, a veces llevaba las corridas, llevaba un poco tarde. Pero después, a lo largo de... Yo, como les dije, hace tiempo estoy en la selección. Y la verdad que la facultad siempre me bancó en todas. Pocas veces me hicieron problemas por algún viaje o si tenía algún parcial. Me lo corrían o me lo tomaban oral. Porque además te recibiste súper joven, porque 27 años, la carrera como medicina... O sea, te recibiste en el periodo esperado. El periodo correcto, por lo general sí. Pero, como te decía, en el tiempo que estuve en la universidad no tuve problemas mayores. Me quedé pensando en la preparación que decía Baltazar. Me llamaron la atención dos cosas. Una, por un lado, yo por lo menos no imaginaba toda esa preparación con viaje a Estados Unidos, con estadía en Estados Unidos y también con una convivencia con los Pumas entrenando. Es decir, quiere decir un esfuerzo planificado, organizado y que se le pone mucho para que la selección rinda. Por otro lado, con lo de los Pumas me llamó la atención esto. En el fútbol sería impensable que nos recibiera la selección de Brasil y juntos tratáramos de mejorar, digamos, porque somos un rival que no nos van a creer. En cambio, en el rugby, los Pumas están dándonos enseñanzas para un rival que está creciendo y que eventualmente también podría complicarlos. Habla de otra manera de leer el deporte, supongo. Sí, en base a eso, ya la cultura del deporte, del rugby, es distinta a la de otros. Por lo menos yo lo veo así. Así como nos decías, nos recibieron... ¿En qué sentido es distinta? Es distinta o la competencia... Es una competencia sana, como decía recién vos. Nos recibieron ellos allá en... Se llama Casa Puma, el lugar donde entrenan ellos. Y dormíamos ahí, después entrenábamos, jugábamos unos partidos contra ellos y terminamos... O sea, nos hicieron un asado ellos, o sea, para terminar como un cierre a lo que fue esa preparación. Y tanto, o sea, es algo que te va dejando amigos, o sea, tenés amigos en diferentes países, vas conociendo gente y... Pero es algo genérico, o los Pumas particularmente son una selección muy fraterna en ese sentido, ¿no? Sí, pero igual no es... es en general. Nosotros acá lo mismo, terminamos el torneo y estábamos todas las selecciones en el mismo hotel. Y ahí en la convivencia llegamos al hotel y todos nos felicitaron, este... Mismo después compartís algún momento... Y pasa lo mismo con los equipos uruguayos que tienen como esa... De 15 decís vos. Sí. Sí, también. Bueno, justo nosotros somos como el clásico, es del Christian y yo, el boys. Y... no, es lo mismo. Está todo bien. Sí, tenés amigos en todos lados. Pero de estar todo bien, a que te enseñen cosas, hay un paso más todavía, me parece. Y sí, pero bueno. Pero será. Sí, yo creo que igual es ese de enseñar... Hasta el segundo punto. Más quizás entre los técnicos y el staff, ahí que intercambian ideas. Los jugadores por lo general lo damos más y entrenamos juntos. Todos, nada, charlamos, pero por lo general cuando charlamos con ellos, charlamos más de... De la vida. De la vida, de experiencias y nada más que nada de eso, qué hacen ellos el día a día. Pero, por ejemplo, entre Christian y el boys, ¿sería viable eso que hicieron con los Pumas en Argentina? No lo creo. No para tanto. Lo que pasa es que creo que... Eso se puede visualizar mucho más en el 7 que en el 15. Y mismo lo veían los chicos ahora, que en las competencias era diferente, como la manera de vivirlo. Porque son competencias que en un fin de semana capaz de jugar seis partidos, porque son cortos, y estás ahí en el estadio y estás todos en una carpa, separados. Entonces te cruzás todo el tiempo, charlás, salís a un partido, hablás con otro, vas a una sala y almorzás, están todos juntos. Y hasta allá es como que el ambiente inclusive más distendido, todo el tiempo se pone música, hay más pausa. Entonces creo que eso es lo que genera una cierta diferencia que permite ese tipo de intercambio entre jugadores de diferentes selecciones. Hay experiencias en Argentina muy interesantes con los Pumas, que es llevar el deporte, que muchas veces se lo ubica como sectores altos de la sociedad, a sectores justamente más populares, ¿no? De la mano Agustín Pichot, un gran, bueno, este, rugbysta argentino. Hizo campañas muy grandes por tratar de popularizar un poco el rugby. ¿Creen que desde la selección uruguaya se están haciendo cosas en este sentido o se deberían hacer? Sí, sí, creo que ese es un paso bastante importante para el rugby y para cualquier deporte, ¿no? Popularizarlo, porque el recurso humano es el mejor recurso que podés tener. Si vos tenés jugadores, creo que es la mejor manera para que pueda crecer el deporte, generar mayor jugador de calidad y mayor competencia, primero que nada, local, ¿no? Muy bien. Bueno, Baltasar y Diego, muchísimas gracias por estos minutos. Mucha suerte en lo que se viene. ¿Cuándo tienen el primer partido? Y ahora jugamos, tenemos lo próximo que viene, es el Mundial, en Sudáfrica. ¿Cuándo es? Es la primera semana de septiembre. ¿Y ahí cuál es el primer rival? Hong Kong. Hong Kong. ¿Y cómo se la ven? Y bien. Hay fe. ¿Cuáles son los rivales? Y ahora cambió el formato del Mundial, no es por grupos y clasificación, es los mejores equipos ya están como en la... Hay dos partes, por ejemplo, ya están en la mejor zona y el resto de los equipos juegas un partido y ese partido es o vas para arriba o vas para abajo. Y a nosotros nos tocó con Hong Kong y si ganamos, nos espera Australia. Esa es complicada. Esa es la dolla. Bueno, ese es el objetivo. La mejor de la suerte. Pasar Hong Kong y después Australia. Ahí está. Mucha suerte, lo vamos a estar mirando. Bueno, son las 9 y 50.